Por eso siempre voy, y no me dan dolor que se pasaba, por el dueño del cariño que una vez te vi Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso de huevo, es de la ley de tu amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso de huevo, es de la ley de tu amor que yo aprendí, que yo aprendí Y así era el ¿Quién te pagmouth? Ay vos dijo, también esta buena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!